Queridos amigos, pues estamos aquí muy bien acompañados con el señor Jorge Andrés Herrera. Jorge Andrés, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias y muchas gracias por tenerme aquí. No, no, pues estamos comentando de esta interesante plática o interesantes pláticas que se van a dar en la Universidad de Fullerton. ¿Por qué no nos platicas un poquito al respecto de lo que va a pasar el primero de noviembre en la Universidad de California en Fullerton? Pues el jueves primero de noviembre voy a invitar o ya invité a Régulo Caro, cantador de corridos y va a presentar sobre la historia del corrido y sus experiencias en cantando corridos y en estar en escenarios también. Pues hay que comentar que tú eres un artista y eres un profesor. Primero platícanos un poco de tu vida artística y después te vamos a preguntar de tu vida como catedrático en esa universidad. Platícanos un poquito de tu vida artística, sabemos que eres parte de los hermanos Herrera, así te conocimos, pero platícanos un poquito de todas las demás cosas relacionadas con el arte y la música que tú haces relacionadas también con el folclor mexicano. Sí, cuando nos conocimos era por medio de la música. Yo soy integrante, cantante y acordeonista del grupo hermanos Herrera. Tocamos música norteña y varios otros estilos, música de Veracruz, Jarocho, música Jarocha y Huapangos, música Huasteca. Y pues echándole ganas a la música, no nomás tocando, pero también componiendo canciones y tratando de hacer un poco de todo en ese medio de la música. ¿Y ya cuántos años como músico y como ejecutante de diferentes instrumentos? Porque sabemos que no solamente tocas el acordeón. Empecé como desde los 3, 4 años, mi papá me regaló una jarana y ya para los 4, 5 ya empecé a tocar. Pero como un grupo norteño, como el grupo de hermanos Herrera, yo creo empezamos profesionalmente hace unos como 10 años, digo. Pero sí, desde los 12 años ya estaba tocando con mis hermanos en fiestas y en conciertos chiquitos. Pero sí, profesionalmente como hermano Herrera, tocando música norteña, huasteca y jarocha, tenemos unos 10, 11 años por ahí. Pues eres un artista y un compositor, pero ¿cómo fue que te convertiste en maestro? Y sobre qué clase de cosas tratan tus clases, ¿verdad? Pues lo de maestro fue por casualidad. Yo me gradué de la secundaria, me fui a UCLA, a la Universidad de California, en Los Ángeles, y recibí mi bachariato. Y pues no quería parar con la escuela y seguí con mi maestría y ahorita estoy trabajando en mi doctorado. Y pues me recibí de etnomusicólogo. Y la verdad, no hay mucho trabajo más que ser maestro en una universidad. Entonces, estuve trabajando con mi grupo hermano Herrera y vi la oportunidad de entrar a la Universidad de Fullerton. Entonces, entré ahí como maestro de música y de estudios chicanos y latinoamericanos. Y pues encantado de estar ahí. Ya tengo, ya voy por mi segundo año en la universidad. Te preguntábamos qué clase das y a qué tipo de estudiantes les das clases. Es decir, ¿le das clases a muchachos que van a ser músicos o que van a ser maestros? ¿Tus estudiantes quiénes son? Pues es una gran variedad, pero la mayoría son estudiantes latinos, mexicanos, mexicanos, americanos, como se digan, que nomás están interesados en nuestra cultura mexicana. Entonces, no me meto, por ejemplo, en mis clases de música, no me meto tanto en las notas o en la teoría, pero más en algo general de la música mexicana. Igual, cuando enseño introducciones a estudios chicanos o algo general sobre la historia de México, la historia de los latinos aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues muy interesante. Y ahora vamos a preguntarte un poquito de lo que va a tratar esa charla con Régulo Caro, conocido compositor que actualmente está muy querido por el público, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de los corridos que componen artistas como Régulo Caro, que son corridos, pues digamos, que recurren un poco a la violencia o que se habla un poquito de asesinatos, de personas muertas, de personas acribilladas, de la fuerza que tiene un grupo de personas que es un grupo de narcotraficantes y que se habla de eso en ese tipo de canciones. ¿Tú qué piensas de eso y qué piensas que pueda ser el futuro de los corridos contemporáneos? Pues yo creo, si puedo hablar un poquito de la historia del corrido, el corrido siempre ha representado lo que es México. Durante la Revolución, en 1910, cantábamos de Pancho Villa, Emiliano Zapata, el Caballo Blanco, el Prieto Alazán, lo que sea, ¿verdad? De lo que pasaba en México. Y como mucha gente no leía o escribía en ese tiempo, pues nosotros escuchábamos la música y sabíamos las noticias de México. Igual lo mismo hoy. Ahora en México hay mucha violencia, mucho asesinato, mucha droga, mucha política. Entonces el corrido sigue siendo igual, habla de lo que está pasando en México. Entonces si cambia la situación en México, igual va a cambiar el corrido. Entonces yo no veo nada mal con lo que hace el corrido. Somos reporteros los que cantamos el corrido, ¿verdad? Pero la situación que sí está mal es lo que está pasando en México, obviamente. Y si podemos tratar de mejorar esa situación, obviamente también va a cambiar el corrido, porque el corrido nomás refleja lo que está pasando en el pueblo. ¿Pero qué piensas tú, por ejemplo, que un señor o una señora, que son personas que viven fuera de la ley, le dicen a un músico, quiero que escribas la historia de mi vida y que digas que nací en tal pueblo y que digas que asesiné a cuatro o cinco personas. ¿Qué piensas tú del corrido patrocinado? Yo en lo personal ni estoy en favor ni estoy en contra, como dices tú. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a que hay tantos corridos patrocinados y que están en el radio y que nosotros lo sabemos y que el público lo sabe? Pues el corrido patrocinado, para mí yo nunca le tenía, pues yo, mi favorito es el corrido que nomás habla de lo que está pasando. Y cuando ya se patrocina ese corrido, entonces alguien ya metió la mano. Si alguien quiere hablar de X traficante porque hizo algo, sería porque es algo importante e influente en México, sea malo o bueno, no porque ese mismo señor quiso que el corrido sea escrito, pero sí, lamentablemente sí, desafortunadamente sí pasa mucho en la radio que la gente con dinero quiere que el pueblo escuche su historia, entonces pagan para que la canción se lance en la radio o en los Estados Unidos o en México. Pero tienes razón lo que tú dices, también Pancho Villa, que cuando Pancho Villa existía en algunos de sus momentos de vida, Pancho Villa era un delincuente, en ese tiempo muchos historiadores lo dicen ahora, Pancho Villa lo perseguía la ley y Pancho Villa se contactó con las gentes de Hollywood que hacían películas y él llegó a hacer películas y hablar bien de su movimiento, que después la historia aceptó muchas de las cosas de Pancho Villa, o sea, como dices tú, la historia va evolucionando y nunca se sabe después qué pueda pasar, por ejemplo, lo que está sucediendo con la legalización de algunas drogas, etc. Sí, pues la verdad ni veo nada mal en eso, porque así es lo que es el corrido y la canción mexicana. Si yo me siento mal porque se separó mi mujer o porque le quebré su corazón, entonces por esa razón voy a escribir una canción. Entonces si uno se siente bien porque hizo tal por el pueblo o mató a quien sea o lo que sea, pues también uno quiere promover eso con una canción y el corrido mexicano, como no hay muchos géneros de música que pueden hacer esto, pero el corrido mexicano sí puede hablar de las situaciones que están pasando en nuestras vidas personales y en las vidas de otras personas. Y sí, Pancho Villa sí contactó a gente, quizás háganme esta canción o esta película. Entonces el corrido la verdad no ha cambiado porque hay muchos que siguen haciendo lo mismo y no es que es malo o tampoco bueno, pero eso es el corrido y como mexicanos nos encanta nuestra historia, nuestro corrido y seguimos apoyando el corrido. Pues te felicitamos repitiendo para la gente de prensa que quiera asistir a cubrir esas charlas porque el público no podrá entrar a la universidad, pero los periodistas sí, ¿verdad? Así es y vamos a hablar con régulos sobre la identidad de ser latino, chicano, mexicano, mexicana, americano aquí en los Estados Unidos. No nomás vamos a tocar en ese tema de identidad, pero también lo que ahorita hablamos del corrido. Y yo como estudio corrido y también compongo algunas veces y canto, sería bonito charlar con él, que él es un ejecutor y pues gran cantante y compositor de este género. Pues le recordamos a la gente, es el día primero de noviembre, una de las pláticas es a las 11 de la mañana, ¿verdad? A las 11 y media es la primera lectura y para entrevistas con él, nosotros también como grupo lo vamos a acompañar y él va a tocar, lo podemos hacer ya después que se acabe la lectura a las 12.45, y luego empezamos de nuevo a las 12, perdón, a las 2 y media, ahí en la universidad de Fullerton. Pues muchas gracias, estamos muy agradecidos de que hayas venido a comentar al respecto, te felicitamos por el gran esfuerzo que estás haciendo por difundir la cultura mexicana y esperemos en Dios que todos tus estudiantes se saquen un 10. Así es, muchas gracias. Si estudian se va a sacar. Hermanos Herrera.